Hola chicas, bienvenidas. Ahora vengo con un nuevo videito de hacer una mezclita. A mi me gustan mucho los acrílicos de Mia Secret, uno de una gama de colores oro, pero pienso que yo lo puedo hacer, por eso no me lo he comprado. Voy a usar acrílico cristal en mi morterito, una cucharada usé. Y voy a usar este pigmento de Color Tattoo de Maybelline. No voy a usar mucho, es como color oro, como color cobre. Yo sé que todas sabemos esta técnica, todas tenemos nuestro morterito, pero yo les quiero explicar una manera que a mi me ha funcionado. Es un tip que les voy a dar, una manera que a mi me ha funcionado. Porque aunque ustedes lo hacen y lo hacen, le machucan y le machucan o le revuelven y se revuelven, a veces no les queda bien. Y yo les quiero enseñar este tip que yo hago. Si ustedes ya se lo sabían, denme manita arriba. A no se te comenten. Y díganme, yo ya me lo sabía. No me aguito. Pero pienso que tal vez hay muchas chicas que apenas van comenzando y no saben. Y yo se los quiero enseñar. Miren, aquí está ya. Se fijan cómo quedan grumos, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a colar con mi colador. Ya ves que está bien limpiecito, Anasia. Es que está bien viejito y lo usé para mis acrílicos, nomás lo uso para mis acrílicos. Entonces aquí lo voy a colar varias veces, varias veces. Y te evitas estar machuquili, 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 machuquili. Y aparte queda bien puro, bien puro, bien finito, bien finito. Y ya cuando tú lo quieres manejar, se mezcla bien, bien bonito. Miren, se fijan cómo van quedando los grumos que no se pudieron mezclar. Esos ya los tiro yo, ya no los vuelvo a usar. Entonces aquí mismo le sigo mezclando. Y miren la consistencia que queda, ¿verdad? Ok. Entonces la regreso aquí mismo. Le pongo más pigmento, porque quiero el efecto más fuerte. Le pongo más, más, más pigmento. Le vuelvo a revolver, poquito. Con la manita del mortero. Tratando como de machucar. Y vuelvo a hacer lo mismo. Lo vuelvo a colar. Esto nos ayuda mucho también a que nuestro acrílico quede más manejable. Cuando tengan un acrílico por ahí guardado, que dicen, ay, no, tiene mucho grumo, o ay, no, ya, ya, se me... Cuélelo. Cuélelo y verán qué bien les va a quedar el acrílico. Lo van a poder manejar muy bien. Si no tienen, si no consiguen un colador así chiquito, yo sé que sí lo consiguen porque donde quiera hay. Este también lo pueden hacer con una panty. Y lo regreso para atrás. Le pongo más pigmento. Porque quiero que quede bien doradito como el de... El de Mia's Secret. Me gusta mucho. Pero no me lo he podido comprar. Entonces yo me lo quiero... Ay, perdón. Mi hija reventó un globo. Ando aquí jugando con los globos. Sorry, niña. Sorry, muchachas, chicas, guapuras. No puede ser chiquitita. Ok. Aquí está. Lo vuelvo a colar. Y así le voy a hacer hasta que quede el color que quieras, chicas. Déjenme, les corto y regreso. Ya regresé. Aquí está la consistencia que buscaba, el color y el efecto color como oro. Parece un cover, el color y el color. Parece un cover, chicas. Pero la verdad, este se me hace muy bonito porque brilla bien mucho. También lo puedo usar como cover o lo puedo usar para tercera dimensión. Miren qué bonito queda. Lo voy a calar en una uña para que vean. Aquí está una uñita transparente para que miren el color que va a quedar. Y les digo que se maneja, miren, se maneja muy bien. Queda muy, muy, muy manejable. Y si hubiera querido el color más fuerte, simplemente le pongo más y más pigmento. Es sombra, eso no es pigmento, son sombras de ojo. Simplemente tienen que colarlas para que agarren la consistencia y los grumos que no se hagan machucado bien en el mortero. Mejor lo sacan con el colador, pues mejor se sacan. Y no hay necesidad de estar machuquele, machuquele, machuquele. Miren. Como si quiero, también le puedo poner un poquito de glitter color oro, el extra fino, y se va a quedar bonito. Pero así es como lo quería. ¡Hey! Miren qué bonito quedó. Bueno, chicas, espero que les haya servido. Muchas gracias por compartir conmigo su tiempo. Dios me las bendiga. ¡Adiós!